hola amigos y amigas cómo están yo soy carmen y bienvenidos a mi canal y bueno pues el día de hoy vamos a estar trabajando en estas manitas así que sí vamos a comenzar lo primero que hacemos es sanitizar las manos de nuestra clienta en nuestro espacio de trabajo antes de continuar amigos y amigas déjenme decirles que este vídeo no está tan largo así que espero que lo vean desde el principio hasta el final y que verdaderamente aprendan de él y sobre todo también lo disfruten muchísimo así que bueno vamos a continuar con el videíto comenzamos a hacer lo más importante a la hora de aplicar uñas acrílicas que es empujar la cutícula yo lo estoy realizando en este momento con el palito de naranjo pero también lo podemos hacer con el empujador de cutícula y bien ahora vamos a pasar a crear la porosidad y retirar todo lo que es el brillo natural que trae la uña natural y en esta ocasión nuestra clienta traía un brillito pues es un brillo tradicional de los geles tradicionales pero no tuve necesidad de retirarlo con la acetona y solamente lo retiré con la misma lima 150 150 con ella lo que estoy haciendo es abriendo canales de adherencia desde el área de la cutícula todo lo que es los laterales la superficie también la punta y también con la misma lima estuve rebajando el largo de la punta y también lo podemos hacer con un corta uñas con esta fresita que es la diamond bead vamos a comenzar a retirar las células muertas cerca del área de la cutícula y bueno pues yo me apoyo muchísimo con esta fresita y también pues la máquina la tengo en revoluciones súper súper bajas la verdad porque así siento que no formó los famosos aros de fuego así que bueno aquí estoy en el modo rivers y ahora voy a pasar al modo forward apoyándome también sobre todo y siempre de mi cepillito para ir retirando el polvo de esta manera estoy como viendo ve bien os estoy observando donde necesito retirar la célula muerta y no pasar por el mismo lado muchas veces la fresita y bueno pues si ahora amigos y amigas vamos a cortar la cutícula si en esta ocasión tiene es no es mucha pero si tiene y cuando no se tiene mucha pues podemos omitir este paso casi siempre me toca retirar la cutícula la verdad pero si hay ocasiones en las que de verdad no hay cutícula que retirar así que solamente omitimos el paso y bien así quedan las uñitas ya preparadas listas para la aplicación vamos a estar colocando la forma para escultura así que lo que hago es que desprendo la lunetita por la parte de abajo la coloco por debajo mido la forma para escultura luego con la tijera recorto a donde pues medí que debía de recortar uno los laterales o las pestañitas de abajo de la forma para escultura desprendo las de arriba y en bono muy bien sobre la uña y luego pues ya presionamos las pestañitas de abajo y así queda lista nuestra forma para escultura coloco la primer capa de protein bone en todas las uñitas y vamos a estar utilizando el acrílico cover cappuccino también vamos a estar utilizando estos pigmentos o si color neón y este foil que es un foil dorado hermoso como con destellos en tornasol y también vamos a estar utilizando el gel semi permanente en color blanco y bueno pues ahora estoy colocando la segunda capa de adherente o de protein bone tomo la primer perlita con mi pincel húmedo dejo que tome consistencia coloco cerca del área de la cutícula limpio el pincel pero todavía con el pincel algo húmedo sello muy bien el área de la cutícula de los laterales rápidamente y luego con el cuerpo de pincel comienzo a bajar el producto para ir formando el pues estilo de punta que deseo en esta ocasión que es la coffee tomo la segunda perlita de pequeña mediana no las tomo muy grandes porque siento que si no el acrílico se me secaría muy rápido y coloco y ahora sí formo la estructura de la uña que sería la coffin o la bailarina me gusta más decirle así bailarina y eso es todo en la primera uñita en la segunda uñita amigos y amigas hago exactamente lo mismo así que pues por esa razón solamente les voy a mostrar estas dos uñitas porque en las demás fue lo mismo así que mientras hacemos esta segunda uñita déjame invitarte si eres nuevo de estar viendo mis vídeos y te gusta lo que estás viendo en este momento pues te invito a que te suscribas a mi canal que actives la campanita de notificaciones en donde dice todas y de esa forma entonces activas la alerta para que youtube te avise cada que yo suba un vídeo y bueno pues si te gusta el contenido y te gusta lo que estás viendo y sientes que aprendes pues te invito a que te suscribas en el botoncito rojo también te invito a que me sigas en mis redes sociales tanto en facebook como en instagram allá me encuentras como este aquí te voy a estar dejando como me encuentras por allá y así que te voy a estar esperando para que veas pues más que todo los trabajos que llegan a mi mesa de trabajo día a día así que bueno eso es todo la invitación está ahora sólo queda que ustedes vayan por allá y me sigan y bueno pues sí amigos y amigas vamos a continuar con el videíto aquí en esta uñita si utilicé como más acrílico como que si necesité colocar un poquito más de perlas pero posiblemente fue porque las tomé un poquito más pequeñas así que bueno terminamos de formar la uñita y listo así quedan las uñitas amigos y amigos ahora vamos a retirar las formas para escultura y bueno una vez que las retiramos solamente le voy a mostrar el limado de esta uñita porque realmente si quieren ver el limado tengo otros vídeos en mi canal donde les muestro un poquito más detallado el limado pero en esta ocasión sólo les mostré esta uñita con la lima 100-100 solamente estoy limando los laterales los faldones y la punta con esta fresa que es una que se llama diamond beat de grano mediano perdón no es la diamond beat es la 5 en 1 de grano mediano y esta después se ha convertido en mi amiga fiel para como retirar todas esas montañitas que quedan por allí y dejar la uña súper pulida siempre hago esto de colocar la uña como de perfil para pues verificar que la uña no está como muy elevada muy gordita o de que tenga pues por ahí esas montañitas y no quede completamente lisita así que esto es sumamente importante y bueno pues esto lo vamos a estar haciendo con esta fresa en todas las uñitas pero sólo les muestro en esta ocasión estas dos uñitas y listo amigos y amigas en esta ocasión ahora vamos con la fresa para la cutícula esta fresa también es de bet nails esta fresita la verdad que también la utilizo en revoluciones súper súper bajas pues ni tan bajas ni muy altas tampoco como de 15 a 20 para no herir a la clienta de esa zona ahora con esta lima que la que utilizo yo es la buffer la esponji perdón que viene siendo la buffer para pulir nuestras uñitas siempre lo hago siempre utilizo esta lima para pulir las uñitas y bueno pues si retiramos todo el polvo una vez que están listas con nuestra brochita y también con una gasita empapada de limpiador y retiramos el exceso de polvo que quedó incrustado alrededor de la cutícula y también por debajo de la uñita para que queden súper súper limpias para pasar ahora al diseño así quedan ya las uñitas pues listas ya preparadas para comenzar con el diseño y bueno aquí comienza el reto realmente me encantó el diseño que ella pues me dijo que le hiciera solamente que pues no no se animan a uñas más largas de verdad que yo quisiera porque el diseño está en uñas largas por lo tanto el color se nota muchísimo más se nota mucho más el diseño y otro detalle que ocurrió en esta ocasión es que este el diseño estaba en mate y yo dije qué hermoso a mí eso me encanta me gusta me gusta que me lo pidan pero pues el diseño estaba en mate y al final la clienta me dijo que se lo dejara con acabado brilloso así que eso hice pero la verdad a mi gusto este tipo de diseño sobre todo me gustó más cómo se miraba en mate así que bueno ya yo no tengo que explicarles mucho cómo he estado haciendo el diseño ya ustedes vieron que con ese semi permanente y la brochita estuve colocando el gel y ya con este liner lo que estoy haciendo es como cubriendo lo que es la punta de la uña y también detallando más el francés porque es como un francés desigual un francés sin ningún orden en específico pero a la vez si tenemos que como que cuidado de que a la hora de realizar los trazos entonces el trazo sobre todo el francés quede como bien como les digo la onda del trazo pues que nos quede bien marcada y bueno ya esto lo llevé a curar a lámparas en esta ocasión durante un minuto y ahora sí coloco lo que es no amigos y amigas les estoy mintiendo como sabía que utilizar estos efectos o estos pigmentos neón lleve el gel semi permanente a lámparas un poquito menos de tiempo creo que sólo fueron 30 segundos o un poquito menos para que pues me quedara la capa pegajos y está bien y yo pudiera colocar estos efectos así que bueno aquí tratamos de hacer un como difuminado según según yo de estos colores en esta uñita me encantó como me quedó el resultado pero en esta uñita amigos y amigas no lo pude lograr se mira como que no hay mucho degradado pero la verdad que ojalá me lo vuelvan a pedir este diseño y podría traerlo aquí o compartírselo en mis redes sociales como queda haciéndolo de una forma diferente que de ser así les voy a estar diciendo de qué otra forma lo intentaría hacer y creo que si se miraría súper mejor así que bueno aquí también intenté ya con este color amarillito y el color verde limón y en estos colores no sé por qué si se ve como difuminado aquí también lo siento que lo logré que me quedara como difuminado y la verdad que en el color fuerte fue un poquito más este batalloso pero sí la verdad que con el mate o el acabado mate al final ese difuminado se logra ver todavía muchísimo más difuminado pero ella no lo quiso así así que bueno tuvieron que quedar con acabado brilloso y el dedo pulgar no se lo mostré amigos y amigas porque es igual que el del anular así que sacudí muy bien todo el exceso de los pigmentos y ahora lo que estoy haciendo es colocando el acabado mate siempre lo tuve que colocar porque pues ahora voy a estar trabajando con el foil y necesitaba que las uñas estuvieran en un acabado mate así que cubro muy bien todas las uñas laterales y punta y ya una vez que salieron de lámpara sequitas entonces con un gel para foil especial este no es un gel de acabado brillante ni nada de eso este es un gel para foil así que lo estoy colocando alrededor de la línea y esto lo estoy haciendo con un liner de esos que son largos para ayudarme muchísimo mejor y luego de esto lo llevo a curar la lámpara durante 30 segundos y bueno pues si hecho esto ya comenzamos con el foil a adherirlo y vean qué bonito se ve y bueno pues si me iban quedando como restos pero no hay ningún problema este restos que me quedaron en la uña del foil lo voy a estar retirando con un hisopo así que vean qué bonito se adhiere este foil y se ve súper súper bonito y me encantó cómo se miraban hasta este momento no sabía cómo me iban a quedar brillantes pero insisto definitivamente me gustaron más en mate vean cómo se ve el difuminado se ve como mejor en mate y con el acabado brillante si se ve se marca todavía muchísimo más un poco cualquier error o cualquier defecto que se pueda ver por ahí y bueno pues este hisopo yo lo estoy esté limpiando las uñitas con este hisopo pero el hisopo lo tuve que como mojar en el limpiador para con el limpiador puedes poder retirar ese brillito y como es tan mate no hay ningún problema y bueno pues sí amigos y amigas hoy sí ya he terminado el trabajo estoy colocando el gel finalizador de acabado brilloso y este sí lo hago con mucho cuidado para no llevarme el foil o no como contaminar la brochita con el foil cualquier resto de foil que haya quedado y que se pueda desprender así que lo hago con mucho cuidado sellando muy bien lo que son el área de la cutícula de los laterales la superficie y también la punta lo llevo a curar a la lámpara durante 30 segundos y ya sale completamente seco así que eso es todo en este diseño espero que les haya gustado que hayan aprendido un poquito de lo que vieron por aquí y bueno pues espero traerles vídeos más vídeos muy pronto y espero que hayan disfrutado mucho este si es así déjame tu dedito arriba y también coméntame en los comentarios déjame en los comentarios si te gustó este diseño así que colocamos el aceite final y listo damos un ligero masaje y eso es todo así que sí amigos me voy despidiendo así que bueno pues déjame tu dedito arriba no olvides suscribirte comparte este vídeo en tus redes sociales y recuerda que si lo puedes soñar lo puedes crear adiós